Vamos a la sede central, vamos para allá. Ronda 10 de 24 y ahora sí que nos acercamos muchísimo al Ecuador de la temporada. Rival del campeonato, nuevo rival. Esto es lo que nos han puesto anteriormente, el tema de la rivalidad de campeonato. ¿Qué quieres que te diga? Hamilton me parece un rival bastante, bastante exagerado, bastante, bastante difícil. Ahí está el tema de los rivales. Nos colocan con él, con Hamilton, entre compañeros de equipo. De momento la vamos ganando. También la vamos ganando con Hamilton. Tenemos que llegar a conseguir 16 puntos más del campeonato para ganar. Y el primero que llegue a esos 70 y... ¿Cuántos puntos eran? Mira, aquí de hecho nos lo explican. Controla la cantidad de puntos que tienes en el Mundial de Pilotos en relación con tu rival. Y se conceden experiencia, habilidad, reflejo y ritmo por ganar a Hamilton. Oye, pues no está mal, ¿eh? Tenemos que llegar... Es que no sé, aquí nos opone, ¿no? Era 70 y pico puntos, si no me equivoco, a los que tenemos que hacer. O sea que... A ver, a ver qué se puede hacer. Y de las valoraciones de piloto aún no nos han puesto ningún rival activo, pero bueno, lo pondrán próximamente, lo más seguro. En cuanto a rendimiento, vamos a ver qué podemos mejorar. Vamos a darle chicha a esto. ¿Qué podemos meterle puntos? Motor... Sí, un poquito de motor, siempre viene bien. Ostras, tenemos triplete de carreras, ¿eh? Nos van a llegar ya las mejoras para después. Pues, de motor estamos muy bien, de todas maneras, en cuanto a rendimiento. O sea que, bueno, ahí está esa mejora que nos va a servir bastante. Vehículo, vale, vamos a meter las piezas para los libres, ¿vale? Que hagamos ahora. Ahí está. Y clasificación, que ya sabéis cómo vamos. Un puntito por delante de Hamilton, un puntito por delante de Carlos Sainz también. Eh, especialistas, vamos a meterle caña a los especialistas. Completa el fin de semana sin más de tres colisiones. Eso está difícil, la verdad. Mantén los neumáticos por debajo de 120 grados en seco, 120 intermedio, 90 en lluvia, en una sesión. Vale, este yo creo que lo conseguimos sencillo. Túnel de viento, completa cualquier sesión con la mejor vuelta, no creo. Adelanta cinco coches en la pista en carrera. Vale, vamos a intentar ese. Eh, unidad de potencia no está. El de planificación de materiales sí. A ver qué podemos hacer. Completa cinco vueltas en sesión de entrenamiento o 250 cambios de marcha durante una sesión. Yo creo que este en carrera lo hacemos sin problema. Completa la sesión sin usar flashbacks o no sufras más de tres penalizaciones durante un fin de semana completo. Yo creo que esta la podemos hacer, la de las penalizaciones. Eh, vale. Por el resto está todo bien. Le vamos a dejar el doble de experiencia, ingeniería de fabricación, que ya sabéis que nos viene bien tener esa doble XP, para reducir la probabilidad de error, que nos suba a nivel dos cuanto antes. Así que, bien. Ahora sí, nos vamos para adelante. Vamos al día 17, que nos llegan mejoras, por favor. Nos llegan mejoras. Nos llegan mejoras. Vaya tela. Vaya tela. Vamos a meterle los puntos a la mejora para intentar que llegue de nuevo. Pero vamos a ir yo creo que a España sin mejoras, eh. Vamos a ir yo creo que a España sin mejoras. ¿Llega la del halo? Bueno, al menos ha llegado la del halo. Algo es algo. Y ahora sí, como estamos tan igualados en rendimiento con Williams, Alpine y Haas, en este caso hemos mejorado el halo y hemos pasado a todos ellos. Estamos prácticamente al nivel de Visakashab y detrás de los coches fantásticos, ¿no? De los cinco equipos top. Así que estaremos, en principio, cerquita de los puntos, luchando muy de tú a tú, tanto con Williams como con Alpine, Haas y Visakashab, como he comentado. Así que nada, nos vamos al Gran Premio de España. Vamos para adelante. Vale, libres tres. Hemos simulado tanto gestión de combustible como ritmo de clasificación. Ahí están nuestros 50 puntitos en cada uno. Vamos a estrategia de carrera y, aunque no nos sirva de mucho para practicar, porque va a ser en seco y la carrera en mojao, a ver qué tal. A ver qué tal y a ver dónde estamos, sobre todo en parrilla. Vale, ahí está. Pues nada, libres completados. El coche parece que va más o menos decente en el último sector. El primero y el segundo nos cuesta bastante mantenerlo a raya en estos libres. Veremos en lluvia, ¿eh? Veremos en lluvia. No sé cómo vamos a ir. No lo sé. Vale, puntos de recursos. Ahí están. Los 300 que nos llevamos en esta sesión, 655 los podremos aplicar para la siguiente carrera, aunque ya todo nos va a llegar después de este triplete de carreras que tenemos entre manos, ¿no? ¿Qué más? Valoraciones. Nos aumenta la experiencia, lógicamente, por estos libres. Y de momento vamos muy bien en cuanto a ritmo, que ya sabéis que ha vuelto a lo normal. El final sigue subiendo, así que estamos ya muy cerca de ese 79 de media y estaríamos a uno de cumplir nuestra promesa en el contrato de Kiko. O sea que muy, muy bien. Muy buena progresión. Q1. Q1, ¿va a llover? No, no va a llover. Está encapotadillo el cielo, pero no va a llover en esta clasificación. Vamos a ver dónde estamos. Importante. Salimos en el minuto 10 de esta Q1 y a ver qué nos pasa. Bien el último sector, ¿eh? Muy bien el último sector. 11, 12, décimos. Décimos. Buen último sector, ¿eh? Buen último sector. La vuelta ha sido bastante buena en general y aún así estamos décimos. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque nos va a costar tirar para adelante. Bien. Norris primero, 11, 6. Estamos a 7 décimas y estamos décimos. Le sacamos las buenas cuatro décimas a Bottas, ¿eh? Le sacamos bastante. Hemos hecho bastante buen tiempo, yo creo. Estamos al ciento de dificultad y yo creo que más o menos está la cosa nivelada. Ya sabéis que estamos luchando muy de tú a tú con los Visa Cash Up y estamos ahí con ellos. Con su Noda, estoy delante de los dos ahora mismo bien y lo que pasa es que la rivalidad con Hamilton la vamos a tener bastante difícil, ¿no? Tiene récord Hamilton precisamente del tercer sector y nosotros hemos hecho un punto 4 que es muy buen tercer sector, ¿eh? También como Bottas, que de hecho lo ha hecho mejor que nosotros, ¿eh? Muy bien Bottas también. Donde perdemos bastante, yo creo que es en... Bueno, no perdemos mucho con el resto, ¿eh? Quizás en el segundo. Buah, Verstappen nos mete cinco décimas en el segundo. O sea, Verstappen, perdón. Norris. Norris nos mete cinco décimas en el segundo, pues nada. Nos vamos a quedar en boxes, ¿eh? No voy a salir a otra. Me la juego, pero yo creo que 1.2 por aquí tiene que mejorar muchísimo. Vale, pues hemos pasado. Estamos décimos. Efectivamente, Bottas ha pasado. Bottas ha pasado de milagro, ¿eh? Por 11 milésimas con Riquiardo que cae, además de los Haas y los Williams. Pues bien, ¿eh? Buena sesión. Buena sesión para ambos Kik. Después de la paliza que nos pegaron después de... Bueno, en Imola, ¿no? Ese bajón de rendimiento. Pues estamos bien. Ambos coches en Q2. Seguimos currando. Vamos para allá. Q2. Vale. Vamos a ver esta Q2. A ver qué tal. No va a llover, insisto. Neumáticos nuevos. Saldrán el minuto 10, más o menos. Y a ver qué tal nos va esta vez. ¡Ay, derrapada ahí, eh! ¡No, no, no! Lo he perdido justo ahí en el contravolante, ¿eh? De una curva a otra. Pues nada, tenemos que sacar otro neumático, ¿eh? Tenemos que sacar otro neumático. Vamos a ver. Vale, yo creo que estamos dentro, ¿eh? ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡No! ¡Undécimos! ¡Por qué poco tiene que haber sido, ¿eh? Creía que estábamos dentro. Creía que estábamos dentro. No me lo puedo creer. ¡Ay, por nada! Bueno, ¿qué digo? ¡Por nada! No, creía que era entre yo y Sunoda. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuatro décimas! Ahí está la diferencia de los coches. O sea, estamos donde tenemos que estar ahora mismo, ¿eh? Junto a Sunoda, Gaslio con... ¡Joder, de verdad! ¡Qué lástima, ¿eh? ¡12-4! ¿Hemos hecho el mismo tiempo que en Q1, puede ser? A ver qué pasa en lluvia, ¿eh? A ver qué pasa en lluvia porque como el coche vaya mal, lo vamos a pasar realmente mal. ¡Puf! Nos hemos quedado en Q2, de las pocas veces también que hemos caído. Que en Q3 estamos últimamente, bueno, en clasificación estamos últimamente siempre en Q3, muy fuertes. O sea que... Es lo que hay, es lo que hay. Ahí está la diferencia. A ver si conseguimos puntuar en España, ¿eh? Hamilton sexto y a ver cómo queda en... En Q3. Les damos la bienvenida a lo que promete ser otro fascinante gran premio de España. Donde Max Verstappen consiguió la victoria en su debut con la escudería Red Bull en 2016. Tras la impactante colisión entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. ¿Podremos añadir hoy más momentos al álbum de recuerdos? Hay novedades en el circuito de Cataluña. Con la retirada de la chicane en el último sector, reduciendo así los tiempos de vuelta. Y la distancia total a 4,67 kilómetros y 14 curvas. En realidad esta era la versión original del circuito, pero no se ha utilizado desde 2007. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en la pole. Lando Norris está a su lado. Estas son las demás posiciones de salida. Oscar Piastri, Leclerc, Hamilton, Fernando Alonso, Pérez, Sainz, Stroll, Rodríguez, Tsunoda, Gasly, Ocon, Russell, Bottas, Riquierdo, Hulkenberg, Albon, Magnussen y Logan Sargent. Ya falta poco para la salida. Volvemos ahora a la pista. Bueno, pues ahí tenemos la misión de quedar entre los 10 primeros. Y estoy viendo que el sistema de energía nos limita ahora mismo a 95%. Creo que tenemos la batería un poquito tocada. O sea que... Uf, uf, uf. Cuidado, vale. Vamos a ver primero neumáticos, todo el mundo intermedios. Me sorprende, me sorprende. Creía que íbamos a ir todo el mundo con extremos. Y creo que vamos a sufrir bastante ahora al principio. Porque la pista está realmente complicada. Nos dice de hacer la carrera entera sin parar. Yo creo que esto va a ser imposible, ¿eh? Creo que esto va a ser totalmente imposible. Lo creo... Vamos. Sí o sí. Sí o sí. Yo creo que vamos a tener que hacer una parada en box ese. Seguro, seguro. Pero bueno. Estamos décimos. Ha sancionado Russell. O sea que... Vamos a ver... Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. No sé si vamos a intentar aguantar esta posición de puntos. Si vamos ahora a la salida, sobre todo, a buscar algo más de ataque para intentar ganar alguna posición y luego defender. Iremos viendo. Iremos viendo. A ver si nos pertenece la posición y también colocarnos en cuanto a ritmo en pista. Vámonos. El sistema de almacenamiento de energía se está desgastando por lo que la capacidad general está mermando. A mayor carga, antes se reduce la capacidad general. En salida, ¿eh? Jorge me ha avisado ya del tema de la batería. No está la pista muy bien, ¿eh? No está la pista para nada, para nada bien. Va a andar con ojo, ¿eh? Buah, no tenemos el ritmo de esta peña ni de broma, ¿eh? No tenemos el ritmo de esta peña ni de broma. Ni de broma. Buah, no veo. No veo la pista, ¿eh? No veo con el brillo. Buah, cuidado. No veo la pista, ¿eh? Muy difícil ahora mismo las condiciones. Cuidado con Stroll. Va a venir fuerte seguramente. Vale, les aguantamos, ¿eh? No sé si les aguantamos sin problema. Cuidado con los rebufos, su noda. Vale, pues nada. Nos va a tocar defender, ¿eh? Estamos novenos. Hemos podido pasar a Stroll. Que parece que no ha tenido una buena salida. Su noda también lo tenemos por ahí detrás. Vamos a intentar aguantar esta novena plaza, ¿eh? Pero va a ser la nuestra. Yo creo que los coches de delante se van a alargar todos. ¡Hamilton! ¡Hamilton, fuera! ¡Accidente de Hamilton! ¡Accidente de Hamilton! ¿Lo hemos visto ahí trompeado? Bueno, 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 bueno. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Pues nada, posición. Me sirve, la verdad. Creo que ha sido con Fernando, ¿eh? Porque es donde se ha seleccionado el grupo de delante. Informe tiempo. Vale. La lluvia está bajando un poquito, ¿eh? Cuanto se salen del rebufo no pueden con nosotros. Vamos, algo. Russell viene detrás muy enfadado, ¿eh? Russell viene detrás muy enfadado. Ha pasado a Galdi después de que haya intentado pasarnos a nosotros. Vamos a ver si conseguimos defender o no. Cinco segundos ya nos lleva el grupito de Sainz. ¿Qué está diciendo? ¡Zumbao, que no tenga nadie delante! 26-3 estamos rodando. Muy lentos, vamos. Bueno, nos pasan, ¿eh? Nos pasan. Voy a meter a adelantar. Ahí está. Tengo que seguir defendiendo como sea esta posición, ¿eh? Como sea. Han emparejado Russell y Galdi, ¿eh? Vamos literalmente conduciendo con la parte trasera del coche. Tengo que tener las ruedas hecho un cristo. Madre mía, trasera izquierda. No es tanto como yo esperaba, ¿eh? De desgaste a estas alturas ya de carrera. Creo que hay bastante menos desgaste que en Canadá. En Canadá íbamos sufriendo muchísimo más, pero vamos. Tenemos un trenecito aquí montado. Qué histórico, ¿eh? Ojo, porque estoy empezando a valorar una opción, ¿eh? La de no parar. O sea, llevamos seis vueltas. Un 8%. Creo que no vamos a tener que parar en boxes, ¿eh? Cuidado con Russell. Cuidado con Russell. De momento, vamos bien con las gomas que miramos. Madre mía, de milagro, ¿eh? De milagro no nos ha pasado. Es que si nos pasa, estamos fuera, ¿eh? Porque mirad lo que nos han sacado los de delante. Lo que nos están sacando la peña de delante es una locura. Estamos haciendo un tapón histórico. Pero histórico, ¿eh? Eso sí, las ruedas en esta vuelta creo que no deben de estar muy agradecidas con lo que les he hecho. Vale, a ver. Se nota que en lluvia el coche no va igual, ¿eh? El coche en lluvia no está yendo igual de rápido que en seco, ¿eh? En seco íbamos muchísimo mejor, ¿eh? En seco íbamos, pero vamos. Tres mil millones de veces mejor. No, aproximarme precisamente yo creo que no, ¿eh? Vuelta siete ya. Quince segundos hemos perdido con los de delante. Prácticamente dos segundos por vuelta, ¿eh? Prácticamente. Están volando delante. Están volando. Nosotros seguimos mejorando nuestros tiempos, pero no es suficiente. No es suficiente. Vamos a errarse. Otra vez vuelve al ataque. No, 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 no. Cuidado que no perdamos de atrás. Es que claro, estamos perdiendo muchísimo tiempo defendiendo también, ¿eh? Estoy siguiendo trazadas muy defensivas. Y el tapón se está generando por eso. No puedo conducir... No puedo conducir a gusto ahora mismo. Y la lluvia se está poniendo más... Más chill, ¿eh? Cuidado con Russell. Ha cometido ahí un error Russell, ¿eh? Al pasarnos se le ha ido el coche de atrás. Carreras sin paradas, sin boxes. Mira qué raro que aquí en España llueva, ¿eh? Pues mira. Nos ha tocado lluvia de... ¡Uf! Del tirón. Cuidado ahora con Russell, ¿eh? Cuidado ahora con Russell. Voy a intentar aguantarle. Cuidado, ¿eh? El motor se ha calentado muchísimo. Vamos a enfriarlo. Juega con Russell, ¿eh? Ahora momento muy chungo. Se me mete otro. Es un oda. No, se nos va a ir Russell, ¿eh? Nada, tiene un coche mucho más rápido. Tiene un coche muchísimo más rápido, Russell. Ahora con aire limpio yo creo que va a ir mucho mejor. Es imposible. Es imposible alcanzar a Russell, ¿eh? Es imposible. Vamos a usar energía. Es muy, muy complicado, ¿eh? Muy complicada la gestión de esta carrera. Totalmente. Vamos a intentar pillarle, pero va a ser imposible. Vuelta rápida de Verstappen. 22-6. Delante están rodando rapidísimo, ¿eh? Pero rapidísimo. Nosotros ya no estamos haciendo tanto tapón. Me estoy fijando en que el tren se está estirando bastante. Nada, vamos a caer muy mal, ¿eh? Y con desgaste al final de carrera lo vamos a pasar terriblemente mal. Terriblemente mal lo vamos a pasar al final de carrera, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Si además no hay que parar en boxes, como no sale un shifticar o algo, lo vamos a tener realmente difícil, ¿eh? Para aguantar aquí. Lo vamos a tener muy difícil. La buena noticia es que Bottas lo tenemos ahí detrás. Bottas está haciendo una muy buena carrera. Se consigue subir hasta estas posiciones en las que estamos, pero es que no se adelantan detrás, ¿eh? Es que es muy difícil sin DRS, además. Tentar pasarse aquí. Cuatro segundos nos ha metido ya Russell, ¿eh? En cuatro vueltitas. Llegamos ya detrás de él, yo creo. Va, hay que seguir intentándolo. Yo digo, a ver. Vuelta 12 está más ahora mismo. Yo creo que justo en la mitad, ¿eh? Yo creo que ahora mismo justo en la mitad. Un pelín más. Yo creo que esta rueda no nos va a llegar bien al final, ¿eh? Yo me veo pegándome una leche en la vuelta 18, 19, cuando ya estemos al 40 y algo por ciento, ¿eh? Me veo pegándome una leche. Porque esto va a ser, yo creo que, imposible de mantener, ¿eh? Así. Y más con el nivel de estrés que tenemos detrás. Hay muchísima gente presionando. Bueno, en este caso, es troll. Ahora que el tren está un poquito más estirado. Bottas creo que ha adelantado a alguien. Veo, hay un pequeño hueco y Bottas está adelante, o sea que... Bien, ¿eh? O Bottas está haciendo tren detrás. Desconozco, la verdad. Pero cuidado. 23, 9, récord personal ahora mismo. Justo cuando pasamos la vuelta 14. Cuidado con el troll, ¿eh? La pista se está secando, pero aún quedan charcos. Todavía es pronto para montarlos de seco. No ha pasado, ¿eh? No puedo apretar. Es que no puedo apretar para perseguirlo. Es una cosa increíble. A tope. Full energía, ¿eh? Me tiro. Madre mía, casi mató a troll. Casi mató a troll. Creo que no con... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Banderas amarillas detrás, ¿eh? Vale, despejado. La maniobra que hemos hecho con el troll creo que ha sido buenísima, ¿eh? Bastante ilegalísima. ¡Hamilton, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el safety car, por favor? ¡Vamos! Nos viene muy bien para la rivalidad del campeonato, ¿eh? Nos viene muy bien. Yo creo que podemos luchar por esta novena plaza. Podemos luchar por ella, ¿va? Va, 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 va. Muy bien, muy bien. Qué buen ataque hemos hecho a troll. Cosa que no hemos podido hacer con Russell, ¿eh? Ahí está, sobre todo, la diferencia de piloto y coche. Se ha notado muchísimo. Hemos llegado a por él. Y nos hemos atrevido a lanzarle el coche. Vamos. Voy a ver el tiempo. Informe tiempo. Esto no se va a secar, ¿eh? Esto va a seguir en esta intensidad de lluvia, yo creo, ya para lo que resta de carrera. Cien por cien. Cien por cien, cien por cien. Esto se va a quedar así. Vamos, pues no nos llega con el rebufo. Muy bien. Qué buena gestión de carrera de momento, ¿eh? Estamos haciendo lo que podemos con el coche. Hay que seguir aguantando como podamos. Y estoy viendo que el cielo quizás se está despejando un poquito. Puede mejorar un poquito más la pista a lo mejor, pero no nos vamos a quitar estos intermedios encima. Vamos a tener que durar hasta el final de carrera. Y estos neumáticos van a llegar, yo creo, con un cincuenta y pico por ciento. Mira, Hamilton. Vale. Vale, pues tenemos la misión de los dos segundos de modo overtake. Lo vamos a usar para defendernos en la recta final, ¿vale? Lo vamos a utilizar ahora, lógicamente. Está mejorando el... La pista, ¿eh? Lo estoy notando. Lo peor es que los neumáticos, como ya habéis escuchado, no es que estén mejorando precisamente, ¿eh? Pero bueno, está siendo una carrera durísima. Durísima, durísima. Fijaros en el minimapa ahora mismo. Están pasando por meta los dos líderes que pueden ser fácilmente. Verstappen y Norris. Desconozco quiénes son, la verdad. Puede ser Alomopiastri o Pérez también por ahí, pero... A ver. A ver si conseguimos aguantar, ¿eh? Yo creo que esta novena posición nos pertenece. Seguimos sacando puntos, ¿eh? En el campeonato. O sea... En condiciones malísimas seguimos sacando puntos de cualquier situación. Aún no voy a cantar victoria porque esto puede cambiar mucho con los neumáticos yéndose al garete. Y estoy viendo que Bottas ha perdido quizás un par de posiciones. Desde lo de la ruptura de Hamilton, creo que quizás la ha pillado en el medio a Bottas, ¿eh? Cuidado con lo que nos ha dicho antes porque quizás la pista... Es que estoy viendo que está dejando de brillar, ¿eh? La pista se está poniendo interesante para las ruedas. Cuidado que no haya que meter seco quizás, aunque esté dejando de chispear. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! A ver, yo creo que ya con las vueltas que nos quedan no nos renta ni queriendo... ¡Madre mía! No nos renta ni queriendo, pero... ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Cuidado como alguno se la juegue y le salga bien. ¿Vale? Ahí está el objetivo del modo overtake. Dos segunditos y una décima. Cada vuelta lo hemos cumplido perfectamente. Así que bien. Seguimos bien, ¿eh? Estamos haciendo un papelón de carrera. De momento todo pinta muy bien. Vuelta 20. Por detrás hay salseo, ¿eh? El tren se ha tirado por completo. Ahora estamos rodando bastante. Me callo, me callo, me callo. No estamos rodando bien. No estamos rodando bien. Estamos rodando fatal. Estamos haciendo una carrera de mierda. Está siendo terrorífica. Eh... Todo, todo, todo. Terrible, terrible. Todo terrible es noticia, la verdad. Ocon y Stroll se están pegando detrás, ¿eh? Vuelta 21. Vamos a comandar las ruedas. 55%, ¿eh? 55%. Ahora mismo nos queda esta y dos vueltas más. Récord del primer sector personal. La pista está mejorando muchísimo, ¿eh? Cada vez... Cada vuelta la noto mejor. Eso sí, nuestros neumáticos ya están realmente gastados como para hacer alguna vuelta... Alguna vuelta rápida. Pero bueno, de momento nos mantenemos muy bien en pista. Sin ningún tipo de problema. Y estamos estirando el grupo, ¿eh? Ahora sí que estamos aquí por méritos propios en esta novena posición. Al principio nos ha costado bastante más. Pues las ruedas, ¿eh? La trasera izquierda yo creo que no le está haciendo nada de gracia... De que sigamos corriendo... Esta carrera, ¿eh? No le está haciendo mucha gracia. 58%. La delantera derecha, 16%. Es que no la hemos tocado en toda la carrera. No la hemos tocado, macho. Es una cosa. Madre mía, la trasera. Cuidado, cuidado. Se pegan detrás, Jokong y Stroll de nuevo, ¿eh? Va, esta y otra vuelta más. Se acaba el sufrimiento. Se acaba el sufrimiento. Russell nos saca 17 segundos. Sainz, 32. Es que fijaros la diferencia de rendimiento que hay entre los coches de atrás... Incluidos nosotros. Y los coches de adelante. La diferencia es abismal. Es abismal la diferencia. Venga, va. Última vuelta. Última vuelta. Ya estamos muy tranquilos, ¿eh? Vamos a asegurarlo. No voy a hacer el tonto. Vamos a ir lentos. Porque ya detrás tenemos un hueco importantísimo. Están luchando muchísimo la posición por detrás. Stroll, Sunoda... La posición de puntos que yo creo que finalmente se lo va a quedar el de Aston Martin. Y Hamilton que se ha quedado por ahí detrás. No ha podido remontar. No ha podido adelantar a gente en lluvia. Pero bueno. Vamos a ir tranquilos, ¿eh? Vamos a ir tranquilos ya hasta el final. Me da igual perder, yo que sé, dos segundos esta vuelta. Y vamos a ver quién gana. Ha sido Norris, el ganador de la carrera, ¿eh? Norris el ganador. No sé quién ha quedado segundo. El del Red Bull. Pero vamos, la diferencia está siendo abismal de rendimiento, ¿eh? Vale. Venga, va. Nos queda nada. Un sector más, ¿eh? Vamos, esta frenada. Toda la carrera de lado, ¿eh? Sí que es verdad que ha sido una carrera muy tranquilita. Muy... Además que tranquilita es eso. Que al final falta el factor de parar en boxes. No hemos parado en boxes. Nos han llegado los neumáticos de principio hasta el final. O sea que, bueno... Eso sí que afecta también al desarrollo de la carrera, ¿no? Ahí está. Uy, ahí está. Pues puntos de nuevo, ¿eh? Novenos. Está muy bien. Está muy bien la carrera, ¿eh? Muy, muy bien. Rendimiento espectacular por nuestra parte. Hemos hoy aprovechado la oportunidad de la salida. Luego hemos tenido que defender toda la carrera. Todo el rato. Defensa, defensa, defensa. O sea que nada. Muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Muy, muy bien. Vamos a ver cómo ha acabado el podio. Tengo curiosidad. McLaren de celebración. Ganador Norris. Creo que ha sido Verstappen. Puede ser el segundo y el tercero al final. Tampoco me he fijado. Segunda posición para Verstappen. Y así queda el podio. Ahí están los resultados. Vuelta rápida. Verstappen 22-3. Lo he dicho. Nosotros al final hemos rodado en 23-8. Que no está nada mal el tiempo. Pero es eso. Es totalmente fuera de tono de los de arriba. O sea, estamos en nuestra posición. Literalmente. El único que creo que no ha estado en su posición ha sido Hamilton. Que vamos a ver en qué posición ha quedado. Finalmente de vigésimo. Ha hecho DNF. Ah, claro. Es verdad. Soy retrasado. Es verdad. Soy retrasado. No me había acordado que había abandonado. Botas 18. Finalmente se ha visto bastante perjudicado. El ok. El ok. Yo creo que Botas se ha visto perjudicado por el tema de Hamilton. Pero bueno. Bien. Bien. Dos puntitos. Saben a gloria. Literalmente saben a gloria. Vamos a ver la clasificación cómo queda. 183 puntos. Verstappen. Nosotros seguimos por delante de Hamilton. Con esos puntitos. Sainz nos saca más. Hamilton. Se queda ahí porque no ha puntuado. Y seguimos por delante de Piastri. Pero Piastri nos tiene que pasar volando. Vaya este hombre. Nos tiene que pasar volando. Botas tampoco ha conseguido puntos lógicamente. O sea que nada. Ahí se queda. Kicksauber. 73 puntos. En principio nos vamos a quedar en esta posición durante todo el campeonato. No creo que saquemos más. Vale. Galardones. Ojo. Tenemos otro galardón. O sea que nos va a dar reflejos 2750. Veces que has terminado la carrera entre los 10 mejores en tu carrera en la Fórmula 1. O sea que tenemos ya bastantes posiciones de puntos a lo largo de nuestra carrera. Así que nos han dado el galardón. ¿Qué más? Nueva rivalidad con Stroll ahora. ¿Esto qué es? Rivalidad en la valoración. O sea tenemos que pillar a Stroll que tiene 80. Cuidado eh. Cuidado, cuidado. Si le ganamos, como lo veis ahí abajo, nos da consistencia. Nos da consistencia. O sea, bueno, consistencia no era. Era concentración. Perdón. Me he equivocado yo. O sea que nada. Tenemos que batir al señor Stroll en media. Yo creo que lo vamos a hacer de aquí al final de temporada. Intensidad normal. No lo pone ahí. O sea que guay de momento. Valoraciones. Nos aumenta la experiencia a 64. La habilidad casi a 79. Reflejos con el galardón. Nos hemos llevado un bonus bastante interesante. Y concentración. Ahí está. 73. Subimos a 79 de media. Como estamos últimamente con la media. Estamos a topísimo. Así que nada. ¿Qué más tenemos? Reconocimiento. Ya estamos en... Bueno, seguimos en 51.49. Como siempre con botas. Está bastante repartido. Aunque ya claramente somos primer piloto en el equipo. Objetivos de ingenieros. O sea, perdón. De especialistas. El túnel de viento lo hemos vuelto a fallar. Sigue bajando. Lástima. Ingeniería de fabricación. Eso sí. Hemos aprovechado el doble de experiencia. Y muy bien. Muy muy bien. Así que nada. Todo ok. Veremos qué pasa en la siguiente carrera. Y a ver si tenemos ahora una reunión secreta. ¿Puede ser que nos llamen a la puerta? Ya tenemos las tres rivalidades activas. Vamos a ver si nos llaman a la puerta. En el día de hoy. Que nos hagan toc toc. A ver. Nos vamos a nuestro chalet. De manera súper cómoda. Vamos a ver. No. ¿Rivalidades? No. Otra vez era.